Ventana trasera Se estrelló contra un auto Un solo auto allí ¡Bum! Y él lo embiste El GPS dice que continúe derecho Juraría que hay un auto Juraría que hay un auto ¡Una ayudita! ¿A dónde fue? Está ¡Ayúdenme! ¿Pero seguían a David Blaine? El impacto lanza al motociclista a través de la ventana del vehículo ¿Notan la suerte que tuvo? 10 centímetros a la derecha o 10 a la izquierda Y moría Es el equivalente a una embocada perfecta en el baloncesto ¡Dos puntos! ¡Me duele mucho el rostro! Se ven los pies por la ventana ¿Yo conducía un auto? Oficial, estoy en el asiento trasero Este video parece un mal videojuego Puntos extra por caer en el asiento trasero Increíblemente, el loco de la motocicleta Sobrevive al accidente con solo heridas menores Al vivir en este mundo hay tres cosas que debes hacer Debes desear lo mejor Prepararte para lo peor Y esperar lo inesperado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!